Cristian Nodal es tendencia, ya no por la de ¡Ay, Amar! ¿O tú ves? No, yo tampoco lo puedo decir. ¡Ay, Amar! Ya no, ya no por eso, sino porque ¡Amar! Están comparando su estatura y pues también con quién. Están comparando su estatura. Sí, pues con su suegro. Con el mero, mero suegro. Pepe Aguilar, que es un hombre sote, o sea, como de por sí, o sea, a ver, hay que ser sinceros y no estamos criticando cuerpos ajenos, es una realidad de su estatura, no es un hombre alto, es un hombre promedio o un poco más bajo que promedio, ¿no? Del promedio mexicano, de la estatura mexicana. Y luego Pepe Aguilar es altísimo, como que se nota todavía más la diferencia. Sí, se nota el contraste. Y es un video que se hizo viral donde, pues ahí se ve la diferencia de la edad, incluso el abrazo y todo el rollo. Era el cumpleaños de Pepe Aguilar, amigo. Exacto, entonces pues Pepe supera la 1.90 y Nodal, que es de 1.70 pues sí se ve como que acá, ¿no? Se ve más chiquitín. Veintitantos centímetros de altura. Entonces ahí salieron las críticas este, como tal, de los fanáticos. No, bueno, ya hay videos hasta con el audio de ¡Ah! Medio metro al lado de Pepe Aguilar. ¡Ay, no sean así! O sea, sí sean así, sí sean así. No sean así, no sean así. ¡Qué mala onda con Cristian Nodal! Y bueno, sí, justamente esto fue en el festejo, en el cumpleaños de Pepe Aguilar, donde se reunieron como familia, ahora sí oficialmente ya familia política y todo, después de aventar la poderosa y casarse con Ángela Aguilar por lo civil. Entonces, pues bueno, convivencia que van a tener pues mucho, pero mucho tiempo. Quién sabe hasta dónde duró la relación. Y pues bueno, simplemente se volvió viral este clip donde están abrazados. Y claro, cabe aclarar que Pepe Aguilar siempre ha estado y ha mostrado el apoyo público a la relación que tiene Nodal y su hija, ¿no? Lo que ahí podría ayudar un poquito a Nodal a sobrevivar las críticas que le están haciendo con respecto a la estatura. Le van a decir, no, mijo, no te preocupes por esos comentarios que andan haciendo. Oye, pero le da una palma. Una palma. ¡Ay, hijo! Una palma y lo lesiona. No, nos saca volando. Pepe Aguilar es enorme también. Lo carga, ¿no? Incluso. ¡Ay, pues! Mira, te bajo de la silla. Mira. Debajo de la silla, te explico. Lo sube para ver. A ver, hijo, chica, me sigue algo ahí arriba en la silla. Lo sube a la periquera, ¿no? A la periquera, a ver. Ah, tal. Lo sube de aquí. Te voy a explicar. Y él se hinca, ¿no? O sea, lo sube todavía y se hinca, Pepe. ¡Qué groseros somos! ¿Será que por eso, a ver, tengo una teoría. ¿Será que por eso Cristian Nodal ahora sí se casó y todo porque siempre le ha tenido miedo a Pepe Aguilar porque es don Pepe Aguilar, por ser. ¿Será más casarse por Pepe? Ah, ¿será porque ahora sí ya le dio miedo que le vayan a dar su...